Dicen que cuando llegan se quedan para siempre Que no imaginas ya una vida diferente a esa felicidad Dicen que sus ojos tienen nada Que te miran y te arrancan, caes en vivo a sus pies Y todo lo que dicen es verdad Todo lo que dicen es verdad Dicen que su amor es fiel y puro Que los convertís en uno y te quieren de manera incondicional Dicen que si sufres no lo haces solo Y hoy se quedan a tu lado y te ayudan a olvidar Todo lo que dicen es verdad Todo lo que dicen es verdad Y hoy dicen que cuando el sueño eterno les llega Tu mundo se ve invadido de un infinito dolor Y hoy dicen que cuando ese sueño les llega El vacío se apodera Y tú la sigues viendo en cada rincón Todo lo que dicen es verdad 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 Gracias.